Un total de 28 alumnos y alumnas de cuarto de la ESO y primero de bachillerato del Instituto San José visitan el Ayuntamiento con motivo de la celebración del Día de Europa que se celebra este jueves 9 de mayo. Estos alumnos han participado en el proyecto Erasmus Plus, donde los estudiantes de cuarto de la ESO han viajado a Francia el pasado mes de marzo, mientras que los alumnos de primero de bachillerato lo han hecho a Alemania. En este 9 de mayo, todos los participantes han recibido su documento a la movilidad europaz, donde refleja las destrezas adquiridas durante su estancia en el extranjero, según las recomendaciones del programa Erasmus Plus. Previo a esta entrega, dos alumnos han leído un manifiesto en el que ponen en valor la unidad europea. Con estos alumnos ha estado la alcaldesa Anabelén Fernández, que ha tenido la oportunidad de conocer las experiencias que han vivido participando en el proyecto y lo que ha supuesto para todos y cada uno de ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.